Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Si no me conoces y apenas te cruzas con este canal y no sabes quién soy, mucho gusto, mi nombre es María Fernanda Villegas y quiero invitarte para que te suscribas ya mismo, si tienes el botoncito rojo que ves abajito, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que me vienen durante todo el 2020 porque créanme que una de mis metas y una de mis objetivos es que esta familia pequeñita que apenas está empezando crezca mucho más, que pueda llegarle a muchas más personas con mi contenido y así podemos ayudar de alguna u otra manera que comiencen este 2020 con toda la energía, que piensan en su salud y que se enamoren de este estilo de vida. Quiero además aprovechar este momento para desearles a todos ustedes un feliz año 2020, una nueva década, espero de todo corazón que este año venga recargado de mucha salud, eso es lo más importante porque si tenemos salud podemos hacer muchísimas cosas que venga cargado de prosperidad y de mucha tranquilidad y paz en sus corazones. Y hoy vengo con un video demasiado divertido, diferente para comenzar desde 2020 y es que hoy les voy a mostrar las cositas que me trajo el Niño Dios en cuanto a ropa deportiva. Ustedes saben que la ropa deportiva es algo que para mí, por mi trabajo y por mi ocasión es demasiado importante tener diferentes estilos de leggings, para mí es primordial que los leggings sean muy cómodos para poder tener un buen entrenamiento, en fin, todo esto se los voy a mostrar, así que si quieren ver que fue lo que me trajo el Niño Dios en cuanto a ropa deportiva, no se muevan y quédense hasta el final. Y como pueden ver aquí tengo una pinta muy chévere, demasiado cómoda y estos shorts son nuevos, estos shorts me los trajo el Niño Dios, este topsito sí es un poquito más viejo así que no cuenta, pero les quiero mostrar, estos son demasiado cómodos, estos son de la marca Navigation, de verdad que recomiendo mucho esta marca, hasta ahora me ha gustado lo que me he probado, me gustó mucho el color, no tenía este color morado y sobre todo le doy un punto 10 a estos shorts por lo cómodos que son, no solamente son altos, a mí me gusta mucho que sean altos, que te lleguen bien a la cintura y no que sean descaredados, yo prefiero todo, para entrenar prefiero todo lo que sea alto aquí al ombligo. Otra cosa que me gusta de estos shorts es que no son muy corticos, a mí en lo personal para entrenarme gusta que sean un poquito más largos, me siento más cómoda por el tema de la celulitis, que ustedes van que yo tengo muchas celulitis acá en esta área, pero esto los cubre, entonces para entrenar me parecen súper bien. Y este es el outfit número 2, ¿qué tenemos acá? Estos leggings demasiado cómodos una vez más, arriba como me gustan aquí a la cintura, de un color que no tenía, este es un color gris muy bonito de la marca Navigation, esta es la misma marca de los shorts, que anteriormente les mostré. Este top es de Nike, me gusta mucho porque me hacía falta un top de color blanco, así que este es perfecto, de verdad lo necesitaba, me gusta mucho la parte de atrás, como pueden ver es un estilo diferente, un diseño diferente, y en esta parte es demasiado cómodo. Esta es la pinta número 3, son shorts, también como los primeros que les mostré, pero de otro color, una vez más altos. Les quiero dar un dato curioso para todas las personas que tal vez están preguntando qué talla soy, en estos de la marca Navigation, soy talla M en los leggings, ¿ok? Aquí tengo un topcito muy lindo de Nike, una vez más blanco, porque ustedes así no se crean, estaba como necesitando cositas blancas. Yo no soy mucho de usar el blanco entrenando, yo soy más de usar negro, por eso estos colores tan fuertes, porque son diferentes. Una de las cosas que más me gusta de esta marca es cómo se ve la cola. Los glúteos se ven demasiado, demasiado parados, pero es por el estilo también de los leggings. Están diseñados estratégicamente para que los glúteos se vean más arriba, y eso me parece un éxito total. Y esta es la pinta número 4. Esta pinta es toda de Nike, me encantó el top, no tenía este color, un rosado muy bonito, con esta banda aquí negra me parece muy linda, la espalda tiene un diseño diferente. Me gusta cuando muestra mucho la espalda, es decir, que se vea más la espalda que el top, me gusta, eso es algo personal. Los shorts, por experiencia propia, les puedo decir desde ya que Nike Deporce, estos shorts, para entrenar, son mucho más corticos. A ellos les gusta diseñarlos de esa manera, que sean más pequeños, más cortos, uno como los de Navigation, que les contaba que eran un poco más larquitos. Y para personas como yo, que tenemos buena cantidad de celulitis, de pronto puede ser un poquito más cómoda la marca Navigation, por esa razón. Sin embargo, yo ya que he aprendido cómo aceptar el tema de la celulitis, a mí no me importa, yo me voy a hacer en gimnasio. Inclusive, si muestro acá una buena cantidad de celulitis, como ustedes lo pueden ver, la verdad no me importa. Pero tal vez para algunas personas es un poco más incómodo. No sé a ustedes qué les parece, déjenme saber en los comentarios. Estos son los últimos leggings que tengo para mostrarles. Estos también son de Navigation. Este me gusta bastante, quiero cerrar esta con ustedes. Yo soy muy mala para comprar leggings de colores claritos como este. No sé por qué me da la impresión que se me va a ver todo, no me siento cómoda 100%, pero estos me hacen sentir cómoda. Creo que es por el material, porque son de muy buena calidad, entonces uno se siente más cómodo con ellos. Por eso es un producto para mí. Este color es bastante clarito, me gustó mucho, no lo tengo. No tengo este color para nada, así que es un muy buen regalo. Y bueno, este fue el último outfit. Y bueno, mis amores, eso fue todo por hoy. Espero que este episodio les haya parecido divertido y diferente. Quiero pedirles que me den en sus comentarios cuál fue la pinta favorita para ustedes, cuál fue esa que más les gustó y el por qué, las razones, me gustaría conocer. Gracias por conectarse conmigo y nos vemos en otra ocasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.